Bueno, hoy nos vinimos un ratito espontáneamente para poder ver, había una situación de autos convocados de la ciudad para ver un tema de salud. Estaban inquietos por una comunicación que por ahí no estaba muy en claro. Así que desde el punto de vista mío, personal, técnico y también como representante, en este caso del Ministerio de Salud, vinimos a brindar una respuesta a las necesidades y por sobre todo a plantear una mesa de trabajo con la comunidad, que me parece que es muy importante. Hay muchas cosas que la comunidad ha propuesto que están muy buenas para trabajarla, que me encantó en lo personal y que tenemos que ir avanzando. Seguramente tanto la visión del Ministro como del equipo de trabajo en cada una de las áreas siempre, siempre es a pro para trabajar, para que la comunidad no le falte nada, para que tengan nada. Si hay alguien que se preocupa, perdón la expresión, por la gente que más lo necesita, es el trabajo del plan estratégico de salud, de la descentralización, de llegar hasta las casas y de poder hacer los operativos sanitarios para poder llegar a las casas, identificar la problemática y poder trabajar, es muy importante. El equipo de salud que tienen en el Hospital de Carmen es espectacular. A mí siempre me gustó, todas las veces que me ha buscado trabajar con ellos, incluido con los directores que estaban, incluido con el director actual, pero sobre todo con el equipo de salud, siempre fue muy bueno. No obstante, falta un montón. ¿En qué queda para la próxima semana? Supuestamente, por lo menos, ¿se lleva algunas inquietudes para ver si hay alguna respuesta? Me llevo una lista de inquietudes que están muy buenas, son muy concretas, están dentro del plan de las actividades. El tema es que esto ya es una mesa de trabajo, puerta adentro a trabajar, que obviamente se va a hacer rápidamente. Y la propuesta de trabajo, ellos han propuesto el día martes a las 18 horas. Así que, bueno, ahí viveremos, eso ya lo va a determinar el señor ministro. Yo lo voy a acompañar, yo voy a estar de nuevo para ver el tema que necesiten de la parte de la red de ambulancia, de la red de emergencia y de la red sanitaria, pero con mucho gusto voy a estar presente.